El servicio de genética médica se crea en el Hospital Universitario Ramón y Cajal funcionando desde el inicio con un marcado carácter innovador. Se trata de un servicio terciario con carácter independiente, no solo desde el punto de vista administrativo, también funcional y organizativo. Como servicio de genética tenemos el concepto de trabajar sobre investigación, asistencia y docencia. Es nuestro pilar. Con lo cual nosotros somos un grupo, la unidad 728 del Ciber de Enfermedades Raras, donde estamos investigando sobre todo patología neurosensorial, que es las pérdidas auditivas y las pérdidas visuales, sobre todo del segmento anterior del ojo, glaucoma, sobre todo. Y por otro lado pertenecemos dentro de nuestro hospital al Instituto Ramón y Cajal de Investigaciones Sanitarias y somos un grupo establecido sobre genética y patología neurosensorial. Todo esto es el engranaje que nos permite ser un servicio independiente y terciario y podemos hacer la gestión integral del manejo de los pacientes y su diagnóstico, cómo investigar sobre algunas patologías en concreto a las que nos estamos dedicando. Los datos de la ecografía de las 12 semanas de Belén reflejan un riesgo de alteración cromosómica en el feto. Este servicio se ha convertido en el primero en tener el certificado de capacitación para la realización del primer test prenatal no invasivo indicado para la detección de las principales trisomías, basado en la secuenciación masiva que tiene conformidad europea para su uso en diagnóstico in vitro. La actividad clínica asistencial se caracteriza por tener consultas específicas de dismorfología, enfermedades hereditarias, infertilidad, diagnóstico prenatal y cáncer familiar. Tras el estudio clínico de los pacientes, como el caso de Belén, el diagnóstico se apoya en los laboratorios específicos del servicio. La extracción de ADN de grandes volúmenes o de pequeños volúmenes. Digamos que es donde empieza todo el proceso de diagnóstico genético una vez que hemos extraído normalmente una muestra de sangre del paciente. Luego es cuantificado y se evalúa su calidad en nanodrop o si hace falta otro tipo de cuantificación en aparatos como es una tape station. Una vez que tenemos el ADN ya se tiene que procesar por distintas vías. Normalmente se puede hacer desde PCRs, que podemos grabar luego a tal, o se hace PCR a tiempo real para hacer, por ejemplo, discriminación alélica o incluso, digamos, cuantificar una cantidad específica de un determinado gen. Una vez que tenemos el ADN y queremos diagnosticar una patología en particular, tenemos que amplificar normalmente el gen causante o asociado a esa patología o determinados exones como paso previo a su secuenciación. El paso de amplificación se hace con estos termocicladores y hay distintos tipos, cada uno para su proceso. Este, por ejemplo, se utiliza para el prenatal no invasivo, por el tipo de rampas que tiene y de dinámica. Esta también es una sala de grandes aparatos donde tenemos centrífugas, microcentrífugas o ultracentrífugas, donde el número de GES te permite separar distintos, incluso componentes celulares, proteicos, etc. Una vez que ya hemos extraído el ADN, hemos amplificado la región del genoma que queremos analizar, tenemos distintos procesos. Por técnicas clásicas, empezaríamos por detección de mutaciones mediante un sistema que es DHPLC, que son estos aparatos que se tienen aquí. Es una manera bastante barata de detectar alteraciones en el genoma a nivel de una técnica que se llama DHPLC y los patrones que salen aberrantes distintos del DNA control tienen que ser secuenciados en un secuenciador clásico como es la secuenciación clásicamente llamada Sanger, donde cada uno de los nucleótidos o bases nucleotídicas de la región del genoma que estamos analizando queda, como veis, compuesta de distintas bases que están representadas por esos distintos picos con distinto color. Así, por ejemplo, una base que es timidina aparece en rojo, una que es citosina aparece en azul y así sucesivamente. La secuencia de picos lo que nos está detectando es la secuencia de ADN, con lo cual, a partir de la extracción, amplificación por PCR, posible detección de un patrón aberrante por DHPLC, ese patrón aberrante luego se confirma por secuenciación. Con lo cual, aquí ya tenemos la secuencia del paciente donde detectamos, en el caso de que haya alguna mutación patogénica, un pico que no corresponde con el DNA, digamos, o el genoma de referencia que no tendría patología. Digamos que estas son las técnicas clásicas. Esto es lo que se ha hecho hasta el siglo XX. Lo que es ya la revolución es este aparato que tenemos aquí. Esto es el secuenciador masivo. Este aparato es lo que es, digamos, que en el proceso de dinamización que ha tenido nuestro, o que continuamente tiene nuestro servicio, ha sido la integración de esta, digamos, revolución tecnológica. Aquello es tecnología del siglo XX y esto es tecnología del siglo XXI. Aquí, con estos aparatos, podemos secuenciar todo el catálogo de genes que tiene, digamos, un ser humano, 30.000 genes, o podemos secuenciar paneles específicos y de genes, es decir, subconjuntos de genes que están asociados a unas mismas manifestaciones clínicas o síntomas. Entonces, ¿cuándo tiene una gran utilidad? Desde luego la tecnología del futuro. En patologías donde para la misma entidad clínica hay muchos genes que, si se mutan, pueden provocar esa patología. Entonces, mirarlos uno a uno no es coste efectivo. Entonces, gracias a esta tecnología de secuenciación masiva, podemos, en un único evento, secuenciar o 30.000, o normalmente lo que nosotros estamos utilizando para patologías de alta heterogeneidad genética, son lo que se llama el exoma clínico, donde están contenidos, hasta ahora, unos 5.000 genes que ya sabemos que están asociados a patología de base hereditaria. Secuenciamos esos 5.000 y luego analizamos bioinformáticamente el subconjunto de genes de la patología en cuestión. Dentro del proceso de dinamización y de implantar las nuevas tecnologías, esta es, y dentro del core genómico, esta es la sección de microarrays. Esto es lo que permite también, es una herramienta de alta resolución que nos permite explorar muchas zonas del genoma, pero quizá no buscando mutaciones puntuales, sino buscando defectos que afectan a muchas miles de bases, kilobases. Es decir, si hiciéramos la analogía de encontrar una mutación, es como encontrar un neuro defectuoso, digamos, en cualquier sitio, aquí lo que estaríamos intentando encontrar es un trecho de euro defectuosos que han desaparecido. Otro simil que solemos hacer es, si asumimos que un cromosoma es un volumen, digamos, en una biblioteca, y heredamos un volumen del padre o de la madre, es decir, dos quijotes, encontrar en cualquier capítulo que sería un gen, un error ortográfico, sería una mutación puntual que resolvemos por técnicas clásicas, como hemos visto. Si lo que ocurre es que se ha perdido un párrafo, o incluso se ha perdido el capítulo completo o el libro, esta sería, digamos, la tecnología que utilizaríamos. Entonces, digamos que el diagnóstico genético de última generación se complementa por secuenciación masiva, para buscar de manera eficiente mutaciones, sobre todo puntuales, y a nivel de análisis genómico con los microarrays, que tiene su aplicación en citogenética constitucional o en oncohematología y en otros campos de la patología de la Italia. Dentro de las técnicas que hemos implantado de última generación, tanto secuenciación masiva como microarrays, digamos que la parte más fácil del proceso es generar los datos. Ahora se necesita mucho conocimiento por parte de los clínicos y de los genetistas especializados en el grupo de patologías que se están resolviendo para hacer el análisis y priorización de las variantes para luego catalogarlas como patogénicas o no patogénicas. Entonces, como vemos, digamos, el resultado de la secuenciación masiva genera un archivo de datos donde todos los genes en los cuales se han identificado variantes respecto al genoma de referencia aparecen listados por gen, por orden alfabético. Ahí, de esta secuenciación, hemos obtenido 9.000 variantes. Y ahora, mediante un proceso de priorización y filtrado, en función del tipo de herencia de la patología y del conocimiento que existe ya sobre las mutaciones que se han encontrado por su presencia o no en base de datos y otros factores, conseguimos filtrar y priorizar hasta llegar, digamos, a un número limitado entre los que normalmente solemos encontrar si es la causa genética de esa patología. En otros tipos de aproximaciones genómicas, donde miramos un panel más reducido, por ejemplo, paneles como hemos nosotros diseñado para el campo, por ejemplo, de la patología neurosensorial, tanto audición como visión, digamos que manejamos un número un poquito más reducido de variantes, porque no estamos analizando 5.000 genes, no estamos secuenciando 5.000 genes, sino un bloque que puede ir entre 150 a 200 genes. En cualquier caso, estas técnicas son muy potentes, pero todavía son dependientes del tipo de estructura de la familia, el número de afectados y no afectados, porque en el proceso de filtrado y priorización es muy importante. Y luego, el desarrollo en paralelo de bases de datos con contenido genómico a nivel poblacional y que nos ayude incluso a filtrar las variantes que son privadas, que son frecuentes en nuestra población y no están en otras poblaciones, para poder discriminar lo que es patogénico de lo que no es patogénico. Las muestras procesadas en el laboratorio de citogenética finalmente vienen a esta zona de cariotipado y ahora la doctora María Talaveras nos va a ilustrar sobre cómo se resuelven las distintas patologías, en este caso en el campo de la oncohematología. Nosotros lo que hacemos aquí es, mediante el estudio de los cromosomas, lo que conseguimos es averiguar el diagnóstico, pronóstico y facilitar también el conocimiento y el tratamiento de las distintas enfermedades oncohematológicas. Y aquí lo que tenéis es una muestra de una patología, de una leucemia mielomonocítica crónica, en la que podéis ver, normalmente todos tenemos 46 cromosomas, esto es una célula neoclásica, aquí podéis ver que tenemos 47 y lo que vemos es que tiene una trisomía del 8. Eso nos sirve para el diagnóstico de esta enfermedad. Volvamos con nuestra paciente. A Belén ya se le han recogido las muestras de sangre y ahora toca analizarlas. Lo último que hemos implantado, mediante tecnología de secuenciación masiva, es el diagnóstico prenatal no invasivo, mediante el test Clárigo, que es el primero que tiene conformidad europea para su uso en diagnóstico in vitro. Y nosotros hemos sido el primer centro público que hemos obtenido el certificado de capacitación para su uso en el cribado prenatal. Para confirmar los resultados, las muestras pasan a la sección de citogenética. En esta sección también se hace el diagnóstico citogenético de determinadas trisomías, por ejemplo, la trisomía asociada al síndrome de Down. Entonces, la doctora Villalón os va un poco a ilustrar sobre este proceso. En este caso, lo que tenemos aquí es el cariotipo de un líquido amniótico, que sospechábamos que podría ser un feto afecto de síndrome de Down. Normalmente, este tipo de embarazadas vienen porque en ese embarazo se han visto una serie de marcadores ecográficos que nos sugieren que pueda haberse unido de Down o se han hecho un screening en sangre materna, en el cual nos ha dado positivo y necesitamos confirmar la presencia de ese síndrome en el feto. Entonces, lo que hacemos es extraer el líquido amniótico, cultivamos, y después de hacer ese cultivo in vitro, nosotros lo que hacemos es el estudio de los cromosomas, donde llegamos al diagnóstico final. Como veis aquí, tenemos tres cromosomas 21, lo cual nos da el diagnóstico en el feto y nos confirma que sí, que en este caso sí que era un feto afecto de trisomía 21, síndrome de Down. Entonces, eso sería la parte de prenatal. Hacemos el estudio tanto en líquido amniótico, a veces hacemos el estudio en vellosidad coreal y también es un cultivo in vitro, y posteriormente estudiamos los cromosomas. Eso sí, sí que es verdad que la nueva tecnología, sobre todo el ADN en sangre materna, que estamos empezando a hacer, pues lo que hacemos es seleccionar muy bien aquellas gestantes que tienen un riesgo elevado de que el feto tenga una anomalía cromosómica de las que detectamos en sangre materna, que es trisomía 13, 18, 21. Un laboratorio de citogenética, donde se procesan las muestras para luego, como hemos visto en el proceso de cariotipado, encontrar alguna anomalía relacionada con anomalías cromosómicas. Entonces, se hace aquí el procesamiento tanto de sangre como de líquido amniótico o biopsia coreal, los procesos finales, o también de médula ósea, lo que es el diagnóstico relacionado con la oncohematología. Este es solo un ejemplo del funcionamiento de este servicio multidisciplinar con dos vertientes claramente diferenciadas. Lo hemos visto, el lado preventivo, donde a través del diagnóstico clínico de enfermedades hereditarias y síndromes malformativos, los profesionales pueden ayudar al paciente con su posterior consejo genético y la ayuda diagnóstica de enfermedades con componente genético para otras especialidades médicas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!